El portugués Cristiano Ronaldo, que se estrenó sin goles este sábado como nuevo jugador de la Juventus, celebró el triunfo por 3-2 conseguido por su equipo contra el Chievo Verón en la Serie A, Primera División, con un mensaje publicado en italiano, en sus redes sociales.Feliz por la primera victoria con la camiseta de la Juve, escribió el portugués en Twitter, agregando una foto en la que se le ve regateando a unos rivales este sábado un partido del veronés Estadio 20 Godi. Cristiano, por el que el Juventus pagó 112 millones de euros al Real Madrid, realizó una prestación positiva y rozó el gol en tres ocasiones. El Luso, cinco veces campeón de Europa en su carrera, lo intentó en la primera mitad con un derechazo cruzado que salió por pocos centímetros mientras que chocó contra unas grandes intervenciones defensivas en la reanudación. El meta Stefano Sorrentino le negó la alegría del gol con una determinante parada en el 66 mientras que tres minutos después el lateral Fabrizio Cacciatore logró desviar un disparo que iba a terminar entre las mallas. Aún así, la Juventus logró ganar 3-2, con Diana decisiva firmada por Federico Bernardeschi en el minuto 93. La prestación de Ronaldo fue elogiada por el técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, quien, destacó al acabar el partido que el Luso es un jugador distinto con respecto a los demás. Más noticias en MSN Los memes extrañaron a Cristiano Ronaldo en la Supercopa de Europa. Fuente, Mediotiempo